¿Cuáles son los efectos del calor sobre el organismo? Los efectos del calor sobre el organismo vienen dados porque el calor puede provocar una alteración de la respuesta de nuestro organismo ante lo que llamamos la termorregulación, es decir, eliminar calor de nuestro organismo. Hay personas que están más en riesgo y eso son las personas mayores y los niños, que son personas que su regulación de la temperatura lo hacen peor. También personas que incluso están tomando algún tipo de medicación, por ejemplo las personas diabéticas, enfermos crónicos, tienen una alteración del sudor por su neuropatía que desarrollan en muchas ocasiones y eso hace que regulen peor la respuesta al calor. ¡Gracias!